Sí, se escucha bastante feo y como que trágico, ¿cierto? Pero, pues si en alguna vez en la vida te llega a dar alopecia o ya la tienes desearás un millón de veces que te toque esta y no esta reverenda caca Hablemos de qué es el efluvio telógeno crónico y el agudo ¡Comencemos! Empecemos calmándonos un poquito Yo también necesito relajarme un poco Bueno, el efluvio telógeno es la misma alopecia difusa Es uno de los tipos de calvicie más comunes que existen Pero, pues digamos que entre todo ese grupito de calvos La difusa es la menos peor Deberías estar bastante agradecido por tener esta ¿Qué es la alopecia difusa? Es el desprendimiento de cabello ¡Ajo desprendimiento! Bueno, no, es la caída de cabello debido a la alteración del psicocapilar Donde la fase anágena salta enseguida a la fase tal telógena De un momento para otro pega el brinco No es hereditario Afecta tanto a hombres como a mujeres Pero a ellas es a quienes más se les presenta Y para que estén un poquito así en paz mental Solamente dura un corto periodo de tiempo Y es fácilmente tratable ¿Qué causa la alopecia difusa? El estrés la desencadena la mayoría de las veces ¡Ay! Con razón hay tantas mujeres con este problema En la facultad de ingeniería También lo pueden provocar cambios hormonales Mala alimentación Consecuencias de alguna enfermedad Abuso de ciertas sustancias Ya saben a lo que me refiero Hasta el clima puede influir Pero principalmente es el estrés ¿Qué es el efluvio telógeno agudo? Es la caída muy rápido de cabello Y en tiempos muy cortos Alrededor puede durar entre 3 o 4 meses Dependiendo del tipo de cabello En algunos puede notarse Pero en otros no tanto Tranquilitos No me los va a dejar calvos Y tampoco se va a convertir En otro tipo de alopecia Como la terrorífica alopecia androgénica ¿Qué es el efluvio telógeno crónico? También es la caída de cabello Muy rápido y en tiempos muy cortos Pero este ya está durando Alrededor de 6 a 7 meses Este sí se puede apreciar Porque ya te empiezan a aparecer Clarones en la cabeza Literalmente los moños de pelo Ya están tapando el desagüe del baño Y puede confundirse con la alopecia genética Pero pues no Nada que ver Y tampoco se va a convertir En algún otro tipo de alopecia Consejo Se dieron cuenta Que tanto en la aguda Como en la crónica Pues son prácticamente iguales Lo único que cambia Es el periodo de tiempo que dura Siempre lo mejor Es ir con un especialista Para que te diagnostique Y sepa dar con el tratamiento Perfecto para ti Sé muy bien Que muchos por la situación actual No pueden pagar un médico Yo también estoy incluido En ese grupito de personas Por lo que voy a investigar Bien a fondo Bien profundo Para dar con todas Las ellas soluciones Con aquellos remedios Para las personas Que sufren de este tipo Alopecia Ya me cansé de hablar Y bueno gente Dejemos hasta aquí Hasta aquí hoy Sí, sí Nos vemos en el siguiente video No se les olvide suscribirse Dejar su like Ir a mis redes sociales Y Chaito 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 Gracias por ver el video.